muy buenas a todos soy albella que os trae una nueva noticia sobre el mundo de los pokémon bien ya he vuelto de vacaciones y básicamente y por otro el primer punto quería deciros que la inactividad de estos dos días del canal ha sido en el cual que cuando he vuelto de vacaciones no me he encontrado muy bien y básicamente no he podido subir noticias por ese motivo y prácticamente subir noticias estando malo pues prácticamente o no estando bien pues como que eso afectó un poco al canal porque no está un poco bien prefiero recuperarme y ya subirlo pues bien vamos a empezar a estar revelado las características o detalles del los estad del estado del mega de ansi en el cual se ha revelado su habilidad que será espejo mágico y que hace esa habilidad pues bien espejo mágico así al igual que sincronía es decir si tú envenenas a mega de ansi el espejo mágico médicamente rebotará y envenenar también a rivales con lo cual todo el cambio de estados que se produzcan de ansi pues el espejo mágico reflejará el estado y lo devolverá a su rival al igual que con sincronía no sé si con sincronía pasa lo mismo pero con pero sincronía tiene que básicamente un son casi lo mismo por otro lado mega de ansi a mega de ansi a mega evolucionar aumenta su velocidad su ataque y su ataque especial pero pierde su defensa y defensa especiales y por un lado lo gana pero por otro lado lo pierde y básicamente es tiene unas características que tiene a su favor de poder hacer estar golpes rápidos es decir pero hombre tampoco tanto decir pero se quiere referir a que puede atacar primero es decir pues por ejemplo puede atacar primero con su tormenta de diamantes o en su fuerza luna no con su psíquico es decir y básicamente un tipo de ataque primero un primer ataque para así pilla desprevenido al enemigo digo al pokemon mejor dicho y nada más esta noticia se bueno como ya sabéis todos me ha día en día si se podrá se repartirá dentro de poco en las tiendas desde los puntos de distribución en europa y en américa en japón ya le tienen oficialmente y luego ya cuando salga el pokemon rubio mega desafío alfa el día 28 de septiembre le podremos pasar allí y poderle mega evolucionar la mega de ansi con lo cual aquí está todo os ven otra noticia un saludo y hasta luego